Voy de vereda en vereda buscando a que el amorcito me supo tenerme Yo ando buscando con grandes urgencias, antes que me inicio yo pueda perderme Bueno muchachas, muchachas aquí enfrente, cantamos fuerte, dice Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la vida que me guste Quiero también escucharte tus labios, que si no hay cariño, que no hay arreglores Quiero que sepas muchísimas gracias, gracias por los aplausos Oye pues la verdad estamos bien contentos de regresar una vez más aquí en Puebla, bien contentos Y agradecidos por su presencia, gracias también al señor presidente por la invitación Y pues aquí estamos contentísimos, que onda con la raza que anda pisteando, arriba las cervezas Oye, los de aquí en el VIP, que onda, van a venir o cerramos la puerta o que rollo Van a venir Vamos a que se ponga acá también chido aquí enfrente compadre Que se llenen todas las mesas Vámonos, un éxito más en todo México Y la Unión Americana Vámonos, un éxito más en todo México